Hola a todos y bienvenidos a mi canal, el caso de hoy es sobre Cecilia Cuba, una mujer paraguaya que fue secuestrada y posteriormente asesinada, así que rebobinemos un poco y vamos como empezó todo. Cecilia Mariana Cubas nació el 14 de enero de 1973 en Asunción, Paraguay, hija del expresidente de la república Raúl Cubas y la senadora Mirta Wuczynski. Cecilia tenía 31 años y se desempeñaba como empresaria. El 21 de septiembre de 2004, Cecilia se dirigía a su casa en el barrio Laguna Grande de San Lorenzo, cuando fue interceptada por dos vehículos y cinco hombres fuertemente armados. Cecilia intentó escapar, pero fue sacada a empujones del vehículo y se la llevaron a la fuerza. Esa misma tarde se produjo la primera llamada a la familia de Cecilia, confirmando así el secuestro. La noticia se hizo súper mediática y paralizó a todo Paraguay. No solo era la hija de unos políticos, sino la hija de todo un país. En poco tiempo, la vivienda de la familia Cuba se convirtió en un sitio de concentración de policías y allegados. Esa misma noche, el fiscal Néstor Suárez dice que el secuestro fue realizado por un equipo comando, basándose en las declaraciones de los testigos. El miércoles 22 de septiembre, el auto donde fue raptado a Cecilia, fue encontrado abandonado en Fernando de la Mora, a media hora de Asunción. El 3 de octubre se da conocimiento público que la familia Cuba maneja las negociaciones con la banda, por medios de correo electrónicos, en los que se referían a Cecilia como la fruta, así como también daban indicaciones de lugares donde dejaban pruebas de vida. El 13 de noviembre se realizó el primer y único pago de rescate en una zona rural de Coahuasú, la cantidad de 300.000 dólares, aunque otros medios afirman que fueron 800.000, pero nunca liberaron a Cecilia y los secuestradores dejaron de comunicarse. La familia Cuba se estaba desesperada y las manifestaciones pidiendo la libertad de Cecilia no paraban, incluso por parte de autoridades de la iglesia, así como cadenas de oraciones cada noche frente a la casa de la familia Cuba. Por otra parte, los policías y militares realizaban intensos rastrillajes y allanamientos tanto en la capital como en el interior, sin éxito hasta el momento. El 21 de diciembre detienen a dos posibles sospechosos en el Puente Internacional de la Amistad, y por otro lado, la familia Cuba ya tenía un mes sin recibir ninguna información de Cecilia, pero tenían la esperanza de saber algo en Navidad. El lunes 27 de diciembre, luego de 97 días de cautiverio, la madre de Cecilia, Mirta, habla sobre la posibilidad de que los secuestradores podrían tener algún vínculo político, e insinuó que podrían estar en el poder. Y es así como llega el 2005, y el 16 de enero son siete los sospechosos detenidos y se informan que todos eran activos militantes del Partido Patria Libre, un partido político de izquierda paraguayo. El 24 de enero son detenidos otros tres hombres y una mujer, todos activistas del PPL, y en una rueda de prensa el fiscal general del estado, Oscar La Torre asegura tener identificados a los autores del secuestro. Dos días después, se entregaría Osmar Martínez, dirigente del PPL, y presunto cerebro del secuestro, y luego sería detenido Hernán Núñez, sospechoso de ser el negociador. El 14 de febrero, el fiscal Oscar La Torre afirma que Cecilia sigue con vida allí en el país, y señala que dicho secuestro fue realizado por radicales del Partido Patria Libre, posiblemente para demostrar que eran capaces de realizar acciones como la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, mejor conocida como la FARC. Solo dos días después, a 149 días del secuestro de Cecilia, en horas de la mañana, se decidió allanar la Casa de las Palmas 342, ya que se deseaba identificar la casa que anteriormente fue usada en un video de práctica de secuestro. Al principio, no se consiguió nada y se confirmó que era la misma casa, pero sí notaron un piso relativamente nuevo y hueco, así que decidieron romperlo esperando encontrar algún tipo de armamento, hasta que empezó a filtrarse un mal olor, y descubrirían que era un cuerpo humano en avanzado estado de descomposición. Fueron horas las que tomó extraer el cadáver de la joven debido al espacio tan pequeño, y en el lugar trabajaban bomberos y voluntarios, para cuando salieron ya había una multitud de personas, medios de comunicación y familiares de Cecilia. Posteriormente, el informe forense confirmaría que se trataba de Cecilia y que había muerto cerca de 30 a 60 días. Años después, fue que se supo que Cecilia fue enterrada viva, luego de unos estudios realizados por sus padres en el extranjero. Cecilia tenía una cinta de embalaje en la boca, fue sedada con una tableta de disognilán y abandonada en la fosa. Por eso, se sostenía la versión de que fue enterrada después de muerta, ya que no habían signos de resistencia. Por otro lado, se dijo que Cecilia fue sometida a una tortura psicológica conocida como privación sensorial, donde la víctima no tiene noción del tiempo ni espacio, ya que se encontraron restos de plástico negro que usaban para cubrir ventanas, puertas, techos y todo lo que pudieran pedir el paso de la luz. Con respecto al juicio, en octubre del 2005 se realizaría el primero contra 15 acusados del secuestro y asesinato de Cecilia. Entre ellos se encontraba Osmar Martínez. Todos fueron condenados a 35 años de cárcel. Años después, en el 2009, se unirían seis paraguayos extraditados de Argentina, acusados igualmente por el secuestro y el asesinato de Cecilia, y condenados igualmente a 35 años. En total, serían 21 personas las condenadas. Varios implicados en el secuestro aún se encuentran libres y actualmente operan como miembros del ejército del pueblo paraguayo, fundado en el 2008, una presunta organización guerrillera. Actualmente, la casa del terror donde fue encontrada Cecilia fue convertida en un altar a su nombre, donde dejan ofrendas y pedidos a Cecilia, pues la consideran una santa milagrosa. Pero bueno, hasta aquí el caso de hoy. Espero les haya gustado. Cualquier duda o sugerencia, dejármelo en la cajita de comentarios y nos vemos en un próximo caso. Bye.